Cuando sale el sol Venándome así Ahora ya sé que es verdad Eso que dicen de ti De tu belleza salvaje Y de esa forma intomable Que anoche yo la hice mía Pero no pude atraparte Muchos quisiera tenerte Y yo que pude besarte Tendré que acostumbrarme Y no verte al despertarme Cuando sale el sol Ya te fuiste Cuando sale el sol Desapareciste Le tiene dolor en la almohada Y lo que dijiste Cuando sale el sol Ya te fuiste Cuando sale el sol Desapareciste Ahora toca esperar a mañana Y vuelvas como te fuiste Eh, eh… ¡Ay, mamen! Eh, eh… Si tu te vas Y yo me quedo solo Sí, pero va chateado Tal vez mañana quizás Sientas lo mismo que yo Y cuando suene el reloj Ya tú no te quieras ir Si quieres puedes mentir A mí lo mismo me da Tanto ya sé que es verdad Eso que dicen de ti De tu belleza salvaje Y de esa forma intomable Que anoche yo la hice mía Pero no pude atraparte Muchos quisieran tenerte Y yo que pude besarte Tendré que acostumbrarme Y no verte al despertarme Cuando sale el sol Ya te fuiste y cuando sale el sol Desapareciste Solo queda tu olor en la almohada Y lo que dijiste Y cuando sale el sol Ya te fuiste y cuando sale el sol Desapareciste Solo queda el color en la almohada Y lo que dijiste Y cuando sale el color en la almohada Ya te fuiste y cuando sale el sol Desapareciste Ahora queda esperar a mañana Y que vuelvas como te fuiste Cuando sale el color en la almohada Cuando sale el sol ¡Uh!